Regáleme su nombre completo y su cargo, por favor. Sí, Misael Huerta López, director de coordinación y conservación de Liga Tipán, lo que es adultos mayores. Así es. A los primeros ciencias de gobierno, señor, ¿cómo se recibe esta dependencia que usted dirige y cómo han sido los cambios que ha implementado, Alfredo? Sí, primero quiero aclarar que el director general de este instituto que reverencia atención a adultos mayores es el licenciado Alejandro Arco Casalán. Yo ocupo una dirección que es la de coordinación y conservación. Estamos encargados ahí básicamente de tres programas de gobierno, que es una luz para tus ojos, que se encarga de dotar de lentes a todo el adulto mayor y que necesita, que requiere de este instrumento. Y el otro programa es un programa de cataratas a través de todo el Estado por ir obedeciendo a las instituciones de nuestro señor gobernador, el licenciado Ángel Aguirre Rivero, y de un gobierno itinerante. Hemos estado avanzando para la detección de cataratas, y canalizándolos al Instituto de Ophthalmología, con sede aquí en Acapulco. Y el otro programa que tenemos es el de credencialización. Traemos también de la misma forma un módulo itinerante, credencializando en todo el Estado, y a los adultos a partir de 60 años a más. Estamos avanzando, las metas que se tenían para este año de credencialización eran de 3.300 credencializadas, 3.300 adultos mayores. Las hemos rebasado ya, estamos ya llegando a los 5.000 adultos mayores credencializados. ¿Para qué me sirve esta credencial? Esta credencial, o sea, al adulto mayor, le sirve para obtener un ahorro en el transporte, un descuento que va del orden del 50%, en agua, en predial, en farmacias, en centros comerciales. ¿Qué es un estudio socioeconómico antes de poder dar esta tarjeta? Porque hubo, al principio de la implementación de este plástico, pues mucha controversia en lo que... No, no hay un estudio socioeconómico, simplemente llega el adulto mayor, y habiendo tenido los 60 años cumplido, y con su copia de su credencial de lector, copia de la CUR, y copia de la acta de nacimiento, y dos fotos de la ciudad de tamaño infantil, se le extiende la... ¿Y si están pensionados por parte de alguna dependencia, como es el seguro, el Issste, u otro apoyo para adultos mayores? La credencial va para todo el adulto mayor, independientemente de qué tipo de pensión tenga. O tengo una pensión, o lo que sea. ¿Cuál es la participación que han tenido? En cuanto a la... Sí, en cuanto al apoyo de las credencializaciones, y también en apoyo del ESTE, poder apoyar a las personas. Sí, el ESTE, bajo convenios con los municipios, o sea, se celebra un convenio con el municipio, el Icatipán pone el 50%, el municipio, hay municipios que le entran con el 50%, con el otro 50%, y el ESTE es regalado para el adulto mayor. Hay municipios que, de acuerdo a su presupuesto, le entran con un 25%, el otro 25% lo pone el adulto mayor, y a un precio también que hemos, en este gobierno ahorita, abaratado los costos, porque hemos buscado mejores precios. Anteriormente el ESTE costaba arriba los 400 pesos, hoy el ESTE lo hemos conseguido a un precio de 200 pesos, y hemos estado trabajando con las asociaciones civiles para lograr esto, y que llegue el recurso a más gente, una cobertura mayor en todo el Estado, el adulto mayor. ¿Cuál es la disponibilidad del señor gobernador? Bastante, estamos trabajando, y hay una preocupación muy fuerte por este sector, vulnerable, y estamos trabajando en diferentes rubros, ya ahorita en diferentes rutas, estamos trabajando con él, en caminatas, en fechas recientes, ya de la próxima semana estamos hablando, que va a dar el banderazo, para que al adulto mayor se le dé en viajes de recreación. La ley 375 nos mandata que tenemos que dar una atención integral al adulto mayor, y eso es lo que queremos lograr. Gracias.